Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este rincón maravilloso de Gran Canaria, este bello pueblo en clave, municipio como es la Vega de San Mateo. Un placer para mí coger el testigo de darles la bienvenida y de presentar este acto oficial de inauguración de lo que es ya la novena edición de esta feria institucional del Producto de la Tierra. Podría extenderme y empezar a enumerar las bondades que tiene este municipio, pero para ellos seguramente que el alcalde lo hará, esta isla, el consejero también lo hará y por lo tanto yo voy a proceder a darles las gracias por asistir a vecinos y vecinas y por supuesto a aquellos foráneos, a aquellos turistas incluso que nos visitan y que quieren llevarse un recuerdo aquí en el estómago de su paso por la Vega de San Mateo. Como ven son muchas las autoridades que nos presentan y a mí me gustaría nombrarle, pues primero, como no, al municipio anfitrión tenemos con todos nosotros a Antonio Ortega, alcalde de San Mateo, un aplauso para él por favor. También tenemos a Lumi Santana, concejala de ferias, entre otras muchas áreas aquí detrás de mí, espera que te tapo Lumi, espera, espera, me pongo aquí. También tenemos al responsable del área de deportes, Miguel Reyes. Hola Miguel. Responsable de las áreas de vías y obras, José Antonio Santana González. El responsable del área de la Concejalía de Juventud, Daniel García González. Aquí a mi ladito. Gente joven en política, como debe ser. También tenemos al responsable de mercados, ese mercado que tantos buenos momentos nos está dando a este municipio como es Juan Alejandro Paez Quintana. Juan Alejandro, bienvenido también. Hay más, hay más autoridades que se suman a dar la bienvenida. Después de dos años de ausencia, después de dos años de parón, después de dos años de quedarnos en casa y de quedarnos con otras sensaciones que no juntarnos y vivir en torno al sector primario. Tenemos a don Miguel Ángel Hidalgo, consejero del sector primario y soberanía alimentaria del Cabildo Insular de Gran Canaria. Angélica Padilla Herrera, consejera del sector primario y recursos humanos del Cabildo de La Gomera, que lo tenemos también por aquí. Leticia Cabrera, responsable del sector primario, entre otras áreas, del Ayuntamiento Majorero de Pájara. Ahí tienen a Leticia. Sergio Nuez Ramos, alcalde del Ayuntamiento Vecino de Teror. También está por aquí. Responsable de las áreas de turismo, vivienda y juventud del Ayuntamiento de Ingenio, Pilar Alvelo Ruano. Hola, Pilar. Por cierto, entre el público también, creo que están por aquí dos personas que hay que mencionar. Una de ellas es Emerenciana Mangue Obianesidán, que es la cónsul general de Guinea Ecuatorial en Canarias, y María Gabriela Chiflet-Vidé, cónsul general de Uruguay en las islas. Aplauso también para ellas, andan por aquí o están llegando. Y también se sumaba, hace un instante, Víctor Quintana Hernández, último aplauso, es más fuerte quizás, director general de Global. Para él y para todas las autoridades aquí presentes. Y voy a dar ese turno de palabra para que puedan brindarles y agradecerles la bienvenida. El primero es el consejero Miguel Hidalgo. Miguel, todo suyo. Buenos días a todas y a todos. Señor alcalde del municipio de La Vega San Mateo, concejalas, concejales. También un saludo muy especial y cariñoso a la consejera de La Gomera, que nos acompaña en este momento. A las concejales del municipio de Ingenio y también de otras islas que nos están acompañando en estos momentos. También a la empresa Global, que ha colaborado muchísimo permanentemente. Y al vecino de Terón, que es el alcalde del municipio de Terón, que también nos acompaña. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos y al ayuntamiento por invitarnos a participar de este evento. Es verdad, también le damos bienvenida a estos nuevos tiempos que afortunadamente, desde el punto de vista de la salud, podemos estar compartiendo. Abre una posibilidad realmente a avanzar en lo que es el sector primario, que en estos momentos, no por la guerra, sino ya por una situación prolongada en el tiempo, casi de dos años, está pasando momentos muy difíciles, muy complicados. La ganadería, la agricultura, la pesca. Está en la mano de todas y de todos los que vivimos en esta tierra, de los dos millones de canarios y canarias que vivimos en esta tierra. Ahora, cuando vamos a hacer la cesta de la compra, cuando nos acercamos al supermercado, a las tiendas, a comprar, exijamos productos de la tierra, exijamos productos locales, exijamos productos del sector primario. Es la mejor ayuda que podemos hacerle al sector. Felicitar al Ayuntamiento de San Mateo por volver a recuperar esta feria de carácter regional y a las instituciones que participan en ella. Es una responsabilidad de cada una de las administraciones, desde las mayores, el Estado, lo que es también la comunidad autónoma, los cabildos, sin duda alguna, y los ayuntamientos y más comunidades. Hacer un esfuerzo por la promoción y por el poner en valor los productos gourmet que tenemos en la isla de Gran Canaria. La diversidad tan inmensa que tenemos en Canaria y que realmente está en las manos de cada uno de los presentes y también de los que puedan estar viendo a través de los medios, saber que el avance del sector primario tan necesario para sectores como son las islas, que en momentos determinados los podemos ver bloqueados nuestros puertos y aeropuertos y realmente el recurso de la alimentación lo debemos de tener en nuestra propia tierra. Que es lo que exige la FAO, que como mínimo el 50% de las producciones sean de carácter local. Nada más, muchísimas gracias, que sea un éxito. También me van a permitir, si me lo permite el señor alcalde y su corporación, le dé también la bienvenida al pueblo San Mateo, porque este es mi pueblo, he nacido, he crecido y he envejecido en este pueblo y también le doy la bienvenida y todo lo que se haga en él, que sea próspero para el sector, lo agradezco muchísimo también. Muchas gracias y que tengan buenas jornadas todos, tanto los productores como los visitantes. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Hay afectividad, afectividad como vecino de San Mateo. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que desempeña la función de impulsar y de cuidar al sector primario en esta isla. Vamos a ceder ese micrófono ahora mismo, lo mencionaba hace un instante, al director de Global, a Víctor Quintana. Bueno, alcalde de San Mateo, Antonio, gracias por la invitación y el resto de autoridades. Yo también soy mitad de San Mateo, mi madre es de San Mateo, con lo cual también juego en casa. Y desde Global, más que nada, pues, dar las gracias por brindarnos la oportunidad de participar en este evento. Siempre intentamos colaborar en ferias y actos locales en todos los pueblos de la isla para nosotros fomentar lo que es el transporte público en este tipo de actos locales, intentando que la gente y los clientes accedan a las ferias haciendo uso del transporte público y más en este tipo de ferias que se fomenta la sostenibilidad, el consumo de producto local. El transporte público es vital si queremos vivir en una isla mejor y siempre aprovechamos estos momentos para difundir el mensaje e intentar captar más clientes por el bien de todos. Pues nada, gracias. Y de nuevo agradecer al alcalde por brindarme la oportunidad de estar aquí y que haya una buena feria. Gracias. Muchas gracias, don Víctor Quintana. Y aquí sale lo mejor, por lo que veo. Dos de dos, con vínculos a San Mateo. Bueno, hay que agradecer también a todos los medios de comunicación que están haciendo que esta feria, en su resurgir de después de dos años, pues también tenga vida, tenga altavoces, sus respectivos medios de comunicación. Vemos a la televisión autonómica, vemos también como medios de comunicación radiofónicos haciendo radio en directo. Y por la parte que me toca, como vengo de medios de comunicación, hay que agradecer a los compañeros que den esa difusión. Y estoy aquí, precisamente, gracias a un ayuntamiento majorero, que es el Ayuntamiento de Pájara, que ha sido recibido con todos los honores, al igual que el resto. Y voy a ceder el turno a la concejala del sector primario del Ayuntamiento de Pájara, en Fuerteventura, Leticia Cabrera. Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quería disculpar al alcalde de Pájara, el señor Don Pedro Alma, que por motivo de agenda de última hora no puede acompañarnos y dar el agradecimiento, pero bueno, me toca a mí. Muchísimas felicidades a la corporación y a todos los compañeros de diferentes instituciones, pero sobre todo y en especial al alcalde de San Mateo y a la concejala, que nos ha hecho la invitación y a la cual, por supuesto, no podíamos faltar y acompañar en esta feria, que creo que es muy importante, ya que la visibilidad y el apoyo del sector primario en los momentos que estamos es muy difícil y es muy importante que los estemos apoyando. Nada, desde aquí simplemente felicitarlos por continuar con este tipo de ferias y hacer la invitación oficial a todos los compañeros de las diferentes corporaciones a que nos visiten en FEAGA del 12 al 15 de mayo, que es la feria que se celebra en Fuerteventura. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Leticia Cabrera. Pues dense todos por invitados a Fuerteventura del 12 al 15 de mayo, esa feria del sector primario en Pozo Negro. Pues invitados quedan. Yo creo que caben todos. Fuerteventura también es muy buena anfitriona, al igual que San Mateo y su alcalde. Hoy también quiere cerrar este acto inaugural de la novena feria institucional de San Mateo. Adelante, alcalde Antonio Ortega. Muy buenos días a todos, consejero, consejera, Víctor, compañeros, consejales del grupo de gobierno y también de otros municipios. Alcalde de Teror, tengo una especial predilección por mi amigo Sergio, vecino de Teror, y que siempre están dispuestos a colaborar. Bueno, yo quiero empezar agradeciéndole a Álvaro Veiga que haya estado hoy presentando este evento. ¿Y por qué? José Luis Suárez, que es el padrino de este evento, el presentador en las nueve ediciones anteriores, pues ha fallecido su suegro en el día de ayer. Y por tanto, como es comprensible, no ha podido acompañarnos. Desde aquí, nuestro más sentido pesar a toda la familia y mucho ánimo. Gracias, José Luis. Esta feria es importante en el panorama regional. Es una feria que hicimos una apuesta en el año 2011 por los productos de la tierra. San Mateo es un municipio feriado y tenemos que hacer feria para conservar este estatus de municipio feriado. ¿Y qué mejor de hacerlo con algo vinculado a la agricultura y a la ganadería? La feria de productos de la tierra. Con marchamos de calidad, con denominación de origen. Productos reconocidos a nivel nacional e internacional. Hoy podemos adquirir algunos de ellos los mejores productos del mundo, galardonados en los distintos exámenes internacionales. Nuestra lejanía, nuestra insularidad. El hecho diferencial que tiene Canarias con respecto al territorio continental ha hecho que tengamos una serie de variedades autóctonas, de razas autóctonas y que nuestros productos sean singulares y especiales. Miren, en esta feria todos los años participan 40, 60, 70 stands. Este año es menor la participación, pero tenemos que decir desafortunadamente que muchos empresarios, agricultores y ganaderos han cesado su actividad después de dos años de pandemia, sin turismo, en unas condiciones bárbaras, teniendo que dejar en muchas ocasiones los cultivos en el terreno porque no podían recogerlos, porque no tenían posibilidad de comercializarlo. En estos momentos tan complicados que estamos viviendo, con la pandemia que aún está y hay que observar todas las medidas sanitarias, con las condiciones que tenemos de la guerra, y ahora les voy a comentar, con la subida y la escalada de precios absolutamente de todo, de los combustibles, de los materiales, de los transportes, se está haciendo un esfuerzo importantísimo por estas personas de todo el archipiélago de Canarias estar aquí. Por tanto, es la oportunidad de consumir productos de cercanía. En estos momentos tenemos que ser patriotas con nuestra gente, no los de la Vega de San Mateo, patriotas con la gente, con esos dos millones de habitantes que tiene Canarias, con el buen hacer que tenemos Canarias. Yo hoy voy a finalizar, pero sí tengo que decirlo, porque en esta plaza de la solidaridad, que así se llama, esta nueva plaza con aparcamiento, vamos a poner en marcha un convoy de ayuda humanitaria para las personas de Ucrania. Salimos el día 13 con cuatro vehículos para Ucrania para llevar medicamentos, perdón, medicamentos no, material sanitario para atender a los heridos de guerra, alimentos para bebés, leche maternizada, papillas, compotas, y no solo vamos a ir, sino que vamos a regresar con cuatro familias refugiadas. ¿Por qué digo esto? Porque hemos puesto como punto de recogida de todo este tipo de material, el Ayuntamiento de la Vega de San Mateo, servicios sociales, Cáritas Parroquial y la Asociación de Empresarios. No dejen de colaborar con aquellas personas que en estos momentos también lo necesitan. Muchísimas gracias y disfruten de esta feria. Pues no puede haber otro mensaje que en esta Plaza de la Solidaridad, ese mensaje solidario con el pueblo ucraniano en esa invasión. Gracias de verdad a todas las autoridades. Yo creo que ahora ya, señoras y señores, disfruten de esta feria, tanto hoy como mañana. Espero que lo pasen bien. Buen provecho y les voy a dejar con buena música. Entre amigos y sombra de medianías. La música, el folclore, no puede faltar en una cita como esta. Señoras y señores, bienvenidos a San Mateo. Disfruten.